Este domingo 10 de abril se cumplieron dos años de aquel devastador terremoto que dejó como resultado grandes afectaciones en el municipio de Nagarote. Es por eso que cientos de personas se reunieron en la Iglesia Ermita Corazón de Jesús, donde se celebró una santa misa de acción de gracia a nuestro Señor Jesucristo por su gran misericordia. La acción de gracia consiste, no porque ha habido terremoto, claro que no, eso sería ridículo, sino más bien porque ya que hubo el terremoto, no hubo consecuencias fatales en el aspecto de la persona humana. Aunque sí en las viviendas, pero gracias también a la ayuda de la municipalidad y del gobierno central, se han levantado las casas, incluso lo mismo el templo parroquial que ya está terminándose. La santa misa fue oficiada en coordinación con el buen gobierno, que día a día vela por la seguridad del pueblo nicaragüense, con los ejercicios frente a desastres que realiza en cada departamento y sus municipios. Queríamos agradecerle a nuestro Señor Jesucristo y a nuestra Virgen Santísima con una solemne misa para que nos siga dando fortalezas y darnos sabiduría para seguir adelante y que ella siga derramando bendiciones en nosotros, así protegiéndonos cada día, cada noche, en relación a los diferentes desastres naturales que existen en nuestro país. Aquel 10 de abril de 2014 es parte de la historia que a dos años muchos recuerdan con tristeza. Con imágenes de Néstor Sandoval, les informó Adriana Sánchez.